Música Uno de los versus más esperados del año es entre el Chevrolet Spark GT el tradicional líder del segmento de los City Cars en Colombia y el recién llegado Renault Quick aspirante a este título y que ha sido un fenómeno en ventas desde su lanzamiento Luego de probarlos de forma independiente los hemos analizado en conjunto en varios puntos para determinar en qué destacan y en qué deben mejorar cuando se comparan frente a frente Para ello tomamos el Chevrolet Spark GT en su versión Premier y el Renault Quick Outsider siendo ambos modelos los más equipados de cada gama El Chevrolet Spark GT está vigente en Colombia desde 2010 y el actual modelo corresponde a su más reciente actualización presentada a comienzos de 2018 Por su parte, el Renault Quick llegó al país oficialmente en 2019 aunque el auto se lanzó desde 2017 en Mercosur En cuanto al ensamble, el Chevrolet es producido en Colombia en la planta de Colmotores mientras que el Renault es fabricado e importado desde Brasil Vistos desde afuera, el Quick sobresale por su apariencia crossover mientras que la silueta juvenil del Spark GT ya es más conocida aunque se ha ido refrescando a lo largo de los años En el caso del Chevrolet hay una versión llamada Active que visualmente es más cercana al Quick Outsider que estamos probando Los dos vienen con rines de 14 pulgadas pero en el Quick son de 3 pernos con copas pintadas además de tener unas llantas con un perfil más alto mientras que en el Spark GT son de aleación con 4 pernos pero sus llantas son un poco más anchas La percepción visual nos dice que el Quick luce más grande y robusto que el Spark GT pero al comparar las fichas técnicas notamos que la única diferencia es que el Quick es 5 centímetros más largo mientras que el Spark es 4 centímetros más alto ambos son casi igual de anchos pero una diferencia notable está en la distancia entre ejes de 2,37 metros en el Chevrolet y de 2,42 metros en el Renault como veremos más adelante todo esto repercute en la capacidad del interior En la parte frontal la amplitud es adecuada y en ambos modelos no hay mucho espacio a lo ancho la diferencia está en la parte posterior pues Chevrolet apostó por tener un habitáculo menos estrecho mientras que el Renault tiene un mejor baúl así dos pasajeros irán más cómodos en el Spark GT pero su baúl solo tiene 192 litros de capacidad mientras que en el Quick caben más maletas gracias a un baúl de 290 litros pero los pasajeros se sentirán más apretados En ambos encontramos plásticos duros por toda la cabina y aunque el Quick Outsider tiene varios apliques de color naranja se ve más simple que el Spark GT pues este tiene un mayor juego de formas y texturas del tablet además de contar con el cuadro de instrumentos separado la percepción de calidad es muy similar y en términos de acabados no hay mayores diferencias aunque los tapizados del Quick Outsider dan la sensación de ser más gruesos que los del Spark GT Ese es un plus de ambos modelos que cuentan con pantallas táctiles de 7 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto por lo cual resultan muy fácil de usar ya sea la MyLink de Chevrolet o la MediaNav de Renault sin embargo el Spark GT agrega el plus de los comandos en el timón para manejar varias funciones algo que no está presente en el modelo de la marca francesa en ambos hay un puerto USB y una amplia bandeja para dejar el celular algo útil para aquellos usuarios de las apps de transporte hablando puntualmente de estas versiones ambos tienen exploradores aire acondicionado vírios eléctricos delanteros bloqueo central tacómetro computador a bordo conexión bluetooth y asiento posterior abatible pero de ahí en adelante el Spark Premier supera al Quick Outsider con su radio de 4 parlantes y 2 tweeters espejos eléctricos llave tipo navaja y vírios eléctricos posteriores en ambos hace falta el timón ajustable en altura el Spark GT cumple con la regulación local al tener 2 airbags frenos ABS con EVD anclajes ISOFIX apoya cabezas en todos los puestos y 5 cinturones de 3 puntos pero el Quick sobresale al tener también 2 airbags laterales y una calificación de 3 estrellas en Latin NCAP aunque su cinturón central es de solo 2 puntos infortunadamente la calificación Latin NCAP del Spark GT no aplica para Colombia pues el autoprobado carece de airbags y ABS elementos incluidos en todas las versiones que se venden en el país entrar y salir del Spark GT es más fácil al tiempo que no nos sentimos tan apretados como en el Quick y hay mayor aislamiento de los ruidos sin embargo el Quick tiene una altura respecto del piso de 18 centímetros por lo cual no se ve tan afectado por las irregularidades del camino y sus suspensiones tienen un recorrido más largo siendo más absorbentes gracias a la dirección de asistencia eléctrica los dos se conducen con mucha suavidad en ciudad las fichas técnicas indican que el Renault tiene un motor de 3 cilindros con 12 válvulas 1 litro y 66 caballos de potencia con 92 Nm de torque mientras que el Chevrolet tiene uno de 4 cilindros de 16 válvulas 1,2 litros 80,5 caballos de potencia y 108 Nm de torque a su vez el Quick es más liviano con un peso de 785 kilos mientras que el Spark GT pesa 940 kilos dado que el Quick tiene unas relaciones de caja más cortas despega con más brillo y recupera con mayor facilidad mientras que el Spark GT tiene mejor fondo y acelera de forma más progresiva y pareja gracias al mayor tamaño de su motor eso sí ambos ofrecen una conducción muy ágil una óptima respuesta en pendientes y consumos de combustible bajos teniendo en cuenta que el Spark GT de entrada cuesta casi lo mismo que el Quick más equipado notamos que los Spark GT LT y Quick Outsider pueden ofrecer el punto intermedio por su relación precio-equipamiento ya que el Premier cuesta casi 40 millones de pesos una gran diferencia por otro lado la versión más asequible del Quick se consigue desde 30 millones de pesos con esa consideración vemos que el Spark GT se destaca por su mejor conectividad espacio para pasajeros y algo más de refinamiento general pero su baúl es más pequeño y sus precios un poco más elevados mientras que el Quick sobresale por su desempeño mayor despeje respecto del piso y más equipamiento en seguridad aunque su parte posterior no es tan cómoda y se podría mejorar el equipamiento de confort al final todo depende de cuáles sean las prioridades de compra pues el Chevrolet Spark GT sigue siendo un carro con notables virtudes pero el Renault Quick llega con argumentos muy contundentes para destacarse en este competido segmento ¿Qué opinan ustedes? Déjenos sus comentarios al final de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!